Porque sos un ángel que llegó hasta mi Porque me hace bien saber que sos así No te vayas nunca, te queremos ver aquí Chicos yo los quiero desde que los vi Porque con ustedes también descubrí Que hay muchas maneras para ser feliz Corazón de Pisa, corazón, siempre una sonrisa Corazón, corazón de Pisa, me das tu alegría y me das tu amor Ay corazón de Pisa, no te vayas nunca de nuestro corazón Porque me ayudas cuando me siento mal Porque me cuidas cuando papá no está Desde que llegaste, nada es igual Chicos yo los quiero desde que los vi Porque con ustedes también descubrí Que hay muchas maneras para ser feliz Corazón de Pisa, corazón, siempre una sonrisa Corazón, corazón de Pisa, me das tu alegría y me das tu amor Ay corazón de Pisa, no te vayas nunca de nuestro corazón Corazón de Pisa, no te vayas nunca de nuestro corazón Ay corazón de Pisa, no te vayas nunca de nuestro corazón Corazón de Pisa, no te vayas nunca de nuestro corazón